¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pasaron el fin de semana festejando el Día de la Niñez? Esperemos que es muy bien. Estamos ahora en una nueva edición de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Mi nombre, Verónica Spurgo, y te presento las novedades. La CTA reclamó urgente suma fija de 75.000 pesos y medidas para frenar la escalada inflacionaria. Ceruti, sobrejuntos por el cambio y la libertad avanza. Son dos opciones que representan lo mismo. Rossi, Unión por la Patria quedó en una posición absolutamente competitiva de cara a las elecciones generales. Debate presidencial, ¿cuándo se verán las caras Massa, Milley y Bullrich? El emotivo festejo de los 104 años de Rosa Reusinbilt, vicepresidenta de Abuelas. ¿Dónde está Miguel? La pregunta sin respuesta a 30 años del caso Gru. El barrijo Atom Protect y el satélite Saocom-1B entre los aportes de la ciencia argentina. Bauer encabezó un acto de apoyo a la Ley Nacional de Danza con las coautoras del proyecto. Catupeco Machu se presenta con una serie de shows íntimos en Vórterix. Desfile, acto y feriado en corrientes para conmemorar al general San Martín. La experiencia de viajar en tren a Mendoza que volvió a circular después de más de 30 años. La autoridad electoral de Ecuador aprueba candidatura de Zurita en reemplazo al postulante asesinado. Arauz, la gente no quiere ni novelerías ni apuestas, sino la certidumbre de un país que funcionaba. Arevalo cierra su campaña en Guatemala y arremete contra su adversaria Torres. Argentina pierde con Bahamas su estreno en el basquetbol de Santiago. Desmadres, un festival inédito circunscripto al desborde de la literatura latinoamericana actual. Anunciaron los films de las competencias del Festival Internacional de Cine Bonaerense. Premios Stormy 2023, un recorrido por las tres voces ganadoras de la última edición. El artista Eduardo Basualdo traslada su inquietante producción creativa al formato libre. Un ciervo de los pantanos fue devuelto a su hábitat natural luego de ser recuperado. River inaugura Banda, un restaurante con vista al campo de juego. Inundaciones evacuados y récord de precipitaciones en la plata dejó el temporal El Suelo Bonaerense. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este lunes por Victoria de Pablo. Efemerides, 21 de agosto. La Central de Trabajadores de la Argentina, al mando del diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, reclamó una suma fija urgente de 75.000 pesos, medidas para recomponer los ingresos de los sectores populares y para detener la escala inflacionaria de los formadores de precios. La CTA en el día de ayer, después de deliberar casi durante todo el día, con todos los secretarios generales de las provincias, decidió por unanimidad reclamarle al gobierno nacional medidas que permitan paliar la situación económica. En este momento tenemos sobre nuestras espaldas aumentos de precios que están haciendo más difícil todavía la situación de la economía de cada hogar de los argentinos. Una devaluación del 20% que rápidamente los empresarios de manera abusiva han trasladado a los precios. Ese trasladado a los precios significa achicar, achatar todavía más el salario de todas las familias de nuestro país. Reclamamos una suma fija de 75.000 pesos, un aumento equivalente a los jubilados, que se adelante la liquidación del último aumento pendiente del salario mínimo vital y móvil, de manera tal que se ponga en práctica antes de lo estipulado, luego se convoque a definir los valores del último trimestre. Esto también va a beneficiar a los planes sociales. El resultado electoral tiene que encender una luz de alarma, pero que no está dicha la última palabra. Es una elección que se puede revertir, que se puede ganar. Para evitar que la derecha, o la peor expresión de la derecha de este país, llegue finalmente al gobierno, hace falta ir a buscar a aquellos que no votaron, a los que se quedaron en su casa, o a los que fueron a votar y decidieron que en vez de votar al frente de todos, a Unión por la Patria, su voto iba, por ejemplo, para mi ley. Para poder hacer eso tenemos que ir con señales concretas de que hay un gobierno que no solamente es sensible en términos discursivos a la situación que está viviendo nuestro pueblo, sino que actúa en consecuencia. Lo que no podemos hacer es subestimar a quien votó a mi ley. El que votó a mi ley buscó una salida. Buscó una salida en medio de la desesperanza, en medio de esa sensación de agobio, de que parece que nada se puede cambiar y nada se puede mejorar. Y nosotros que fuimos capaces de generar empleo, de hacer crecer la economía, hoy tenemos que empezar a dar señales de que la distribución de la riqueza, que es lo que todavía le falta al gobierno en frente de todos y esperamos poder hacerlo en el próximo gobierno, se empieza a concretar con algunas medidas. Estas que estamos reclamando van en ese sentido. Por lo menos resarcir la pérdida que hoy estamos sufriendo en términos salariales a partir del momento que se anunció el 22% de devaluación. Hace falta pensar en legislar para darle derechos a los que no los tienen. Lo que no se puede hacer es vender los espejitos de colores de que la manera de resolver eso es quitándole los derechos a los que ya los tienen. Es decir, porque está claro que si la reforma laboral consiste en eliminar la indemnización, en eliminar el derecho al doble aguinaldo, en eliminar el derecho a la estabilidad laboral, si esa es la reforma laboral, lo que vamos a hacer es igualar a todos en el punto cero de los derechos. Hay una decepción de muchos votantes que pertenecen a los sectores populares y que no encontraron respuesta a los problemas. Hay una decepción de mucha gente que su vida se mantuvo en una especie de penuria administrada como para llegar a duras penas fin de mes y que no ve el horizonte. Y esos buscan desesperadamente alguna salida. Miley vende espejitos de colores con absoluta libertad porque no gobernó. Me lo imagino a Miley después de ese gobierno diciendo las mismas cosas que dice, no duraría ni cinco minutos en ningún lado. La votación de la presidencia, Gabriela Ceruti, consideró que Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza son dos opciones que representan lo mismo. De cara a las elecciones nacionales, que además advirtió que las propuestas del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Millet, serían la ruina para la Argentina y las familias. Al tiempo que dijo que el literario tiene actitudes de mucha ignorancia, que su plataforma electoral es imposible de llevar adelante. En ese sentido no es un panorama muy diferente del que esperábamos. Sí entendemos que hay dos de las opciones, como dijo anoche el ministro Massa y nuestro candidato en la televisión, que hay dos de las opciones que representan lo mismo. Bueno, Mauricio Macri dice que hay dos opciones que representan lo mismo, ¿no? Dijo una es puro entusiasmo y la otra es entusiasmo con no sé qué, pero el mismo Mauricio Macri está hablando de que esas dos opciones representan lo mismo, con lo cual nosotros entendemos que tenemos que trabajar mucho, duro y todos los días y a cada momento, siempre y también de acá hasta octubre, para poder ser capaces de representar a quienes quieren un país diferente. Pero tampoco nos termina de sorprender nada demasiado de alguien que está teniendo actitudes claramente antidemocráticas, que está anunciando que va a echar a todos los trabajadores de diferentes áreas, que está diciendo que va a privatizar la educación y que por lo tanto aquellos que quieran educarse van a tener que disponer. Creo que la cuenta la hizo en estos días un estudioso de la educación alrededor de 3 millones de pesos por año para que sus hijos puedan educarse en una universidad, que ayer a la noche hizo una comparación absurda con respecto a la NASA y el CONICET, o sea, no sabe, no conoce cuál es la diferencia entre el CONICET y la CONEA, que es el paralelo de la NASA y que de hecho el presidente de la NASA, el titular de la NASA, estuvo hace poco en la Argentina, reunido con el presidente, con el ministro Filmus y fue allí también y tuvimos el primer acuerdo por el cual Argentina va a tener su primer astronauta y donde se están construyendo cohetes y satélites y que Estados Unidos es el país que más inversión tiene en ciencia y técnica del mundo, que solamente una de las agencias tuvo una inversión el año pasado de 10.200 millones de dólares. Entonces la verdad es que estamos hablando de alguien que tiene actitudes de mucho desconocimiento, de mucha ignorancia, que tira frases mágicas y que eso seguramente le sirve para los zócalos de la televisión o para funcionar en redes y cuando tenga que empezar a explicar realmente de qué está hablando, además de los títulos esos que está generando y que se convirtieron en muchos casos en una canalización de la bronca, de la desilusión, de la desazón, de eso no tenemos ninguna duda. Bueno, esperemos que en algún momento pueda empezar a explicar de qué está hablando cuando habla de determinadas cosas que todos sabemos que son imposibles de llevar adelante o que en caso de llevar adelante serían realmente la ruina no solo para la Argentina sino para cada una de las familias involucradas. El jefe de gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, aseguró que las elecciones primarias abiertas y obligatorias dejaron a Unión por la Patria en una posición absolutamente competitiva de cara a los comicios generales que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre. Las elecciones PASO son elecciones que terminan seleccionando a los candidatos y que nosotros en esa selección, a la lectura política que hacemos, es que quedamos perfectamente competitivos. Es cierto que todavía hay un porcentaje importante de argentinos que no fueron a votar. Votaron solamente el 70%. Nosotros tenemos identificado que muchos de esos que no fueron a votar en el 2019 fueron votantes nuestros. Vamos a intentar establecer un diálogo con ellos para restablecer de alguna manera la confianza y lograr que, como decimos, nos acompañen en el proceso electoral y que nos terminen votando. Esa lectura política mostró a un escenario de ultraderecha, a un candidato de ultraderecha como Milley, con aptitud electoral. Y nosotros lo que menos queremos en la Argentina es que la ultraderecha pueda ganar las elecciones porque plantean un escenario de gobierno que es absolutamente lesivo para la democracia argentina. Fíjense ustedes que ayer ya planteó que iba a cerrar el CONICET, que iba a mandar el CONICET al sector privado. Plantean privatizar la salud pública, plantean privatizar la educación pública. Nosotros estamos muy conformes con la tarea que está llevando Sergio como candidato y como Ministro de Economía. Yo ratifico que no me parece que el enojo ni la apatía sean buenos estados de ánimo para elegir presidente. Que el presidente hay que elegirlo con el corazón y con la cabeza. Que con el corazón porque el que más te guste y con la cabeza porque el que más le convenga a la Argentina. Son todas políticas profundamente antipopulares que no van a resolver ningún problema. Porque la verdad es que si vas a tener que pagar para ir a atenderte a la salud pública, si vas a tener que pagar para que tu hijo vaya a la escuela primaria y demás, no te resuelve ningún problema, te generan nuevos problemas. Lo que ha sucedido en estos días no es otra cosa que lo que nos ha pasado durante todo este año de gestión. Hemos gestionado con reservas limitadas, producto de este faltante de los 21.000 millones de dólares. El año que viene no las vamos a tener. Y vamos a tener además lo que significa el ahorro de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a ahorrar entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Primero reivindicar el análisis de Cristina, ¿no? Me alegro también que todos lo reivindiquen, digamos, ¿no? Porque ciertamente fue una elección de tres tercios y los tres tercios bastante equilibrados. Fíjense que nosotros en las mesas testigos teníamos que nosotros estábamos segundo, pero estaba dentro del margen de error que podía llegar a suceder. Entonces es una elección muy pareja en donde entre el primero y el tercero hay tres puntos de diferencia y el segundo está en el medio. Entonces deja cualquier escenario posible o deja, en nuestro caso, que era lo que claramente buscábamos, nos deja en un escenario de competitividad importante. En medio de un clima caliente, los precandidatos que pasaron a instancia de las PASO se darán cita en Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires para exponer sus propuestas en el tramo final a las otras. De acuerdo a lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, el primer debate se realizará el primero de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que utilizará el efecto el fórum de la capital de dicha provincia. El segundo debate tendrá lugar el 8 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como así también el debate de una eventual segunda vuelta el 12 de noviembre. Rodeada de afecto, Rosa Tarlowski de Roisin Blit celebró 104 años de vida y décadas ininterrumpidas de lucha. Vicepresidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa nació el 15 de agosto de 1919 en la ciudad de Moisés Villé, provincia de Santa Fe. Hace 30 años, Miguel Brú, un joven que escribía canciones y soñaba ser periodista, era torturado hasta morir en una comisaría de la plata, por policías que fueron condenados a prisión perpetua, pero nunca confesaron dónde ocultaron sus restos. Aún no fueron hallados, a pesar de 40 rastrillajes, un ofrecimiento de recompensa de 5 millones de pesos y más de medio centenar de marchas con un único reclamo. ¿Dónde está Miguel? El barrijo Atom Protect y el kit diagnóstico del test rápido COVID, el desarrollo de la vacuna argentina contra el coronavirus, ARVAC Cecilia Glierson y el satélite SAOCOM-1B, son algunos de los aportes realizados por el sistema científico y tecnológico argentino en los últimos años. El tercer sector de exportación, que el año pasado produjo 7 millones de dólares, destacó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, al defender la presencia del Estado en el ámbito científico-tecnológico como un aspecto fundamental y estratégico para el desarrollo del país. La resolución de los problemas de la población y el fortalecimiento de la soberanía nacional. El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, encabezó en el Centro Cultural Kirchner un acto de apoyo a la Ley Nacional de Danza. Junto a las legisladoras Marisa Uceda, Lía Caliba y Romina del Pla, coautoras de dos proyectos presentados en noviembre pasado, que proponen la creación de un Instituto Nacional para la Actividad, tal como cuentan otras industrias culturales como la música, el teatro y el cine. Por afuera de la segunda edición del Festival de Danza en Tecnópolis, se realizó esta convocatoria en la Sala Argentina del CSK, con la presencia de otras autoridades ministeriales y representadas del sector como trabajadores y autoridades de escuelas y universidades de danza, con el objetivo de lograr una sanción antes de diciembre. Catupecumachu inaugura esta serie de ciclos e invita a descubrir los laberintos de esta suerte de viaje a través del universo, biografía y mundo de la banda. Experimentando en primera persona todo este recorrido al pasado y presente de las casi tres décadas de recuerdos, premios e imágenes, donde predomina un ambiente intimista generando una complicidad con sus seguidores. Tras el éxito que tuvo su regreso en el Movistar Arena en julio pasado, se representarán el 24, 25 y 31 de agosto y el 1 de septiembre en Vorterix. Habitantes de la provincia de Corrientes conmemoraron el 773 aniversario del paso a la inmortalidad del general José Francisco de San Martín con un acto y desfile cívico militar en su localidad natal de Chapechú en el marco de una jornada de feriado provincial Inamovir. De acuerdo a lo establecido por la ley 5.874, no hay actividad administrativa estatal ni clases en todos los niveles educativos y tampoco funciona en el Banco de la provincia y algunas oficinas municipales. En tanto que otras tienen servicios reducidos, se informó oficialmente. Más de 5.400 personas viajaron ya desde que fue reinaugurado a inicios de junio el servicio ferroviario que une Buenos Aires con Mendoza, una ruta por la cual no circulaban trenes de pasajeros desde hace más de 30 años. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó la candidatura del periodista Cristian Subita para la elección presidencial en reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios cuando salía de un acto de campaña en Quito. El Consejo Nacional Electoral señaló en un comunicado que negó la objeción presentada en contra de la postulación por cuanto el candidato no se encuentra afiliado o adherido a ninguna organización política. En consecuencia, se aprobó la calificación de su candidatura luego de verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa electoral. El candidato a la vicepresidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, confió en que el electorado ya no quiere ni novelería ni apuestas sino la certidumbre de un país que funcionaba. Y advirtió que el partido estaba encaminado a ganar en la primera vuelta del domingo, pero tras el crimen de Fernando Villavicencio, se armó una campaña sistemática contra la fórmula explotando la rivalidad política. El candidato presidencial socialdemócrata Bernardo Arevalo cerró su campaña en Guatemala para el Balotage del domingo con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y con duras críticas a su rival conservadora Sandra Torres. En la plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala, miles de seguidores de Arevalo asistieron a un discurso en el que el candidato del progresista Movimiento Semilla redobló su retórica a favor de adoptar medidas para potenciar la transparencia. El seleccionado argentino de básquetbol perdió ante su par de Bahamas por 101 a 89 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la zona A del preclasificatorio olímpico continental que otorgará un cupo para un próximo torneo repechaje hacia París 2024. Del 16 al 23 de agosto en la ciudad de Buenos Aires es epicentro del primer festival Desmadres que busca reflexionar sobre cómo se configura hoy la literatura latinoamericana a través de más de 80 actividades gratuitas que contarán con la participación de más de 350 escritores, poetas, editores, traductores y periodistas de más de 20 países, como la ecuatoriana María Fernanda Ambuero, la peruana Katia Adahui y la argentina Paula Bombara. Filmes de las realizadoras y los realizadores argentinos Laura Citarella, Mariano Galperin, Fernán Mirás y Dolores Fonsi tomarán parte de la competencia internacional de ficción del primer festival de cine de la provincia de Buenos Aires que se desarrollará en septiembre. Junto con estas películas, filmes de Chile, Brasil, Ucrania, Uruguay, Turquía y Alemania participarán de esta sección de la muestra que se extenderá del 2 al 9 de septiembre con entrada libre y gratuita en la ciudad de La Plata y el municipio de Marlo. Entre más de 1.400 obras presentadas en la convocatoria de los Premios Storni 2023 se eligieron tres voces ganadoras que recibieron el galardón en el Centro Cultural Quisht. Gabriel Calvirola obtuvo la primera distinción con Libro de nubes, un poemario que cruza lo arcaico y lo contemporáneo. Le sigue Juan Pablo Hidalgo con Monte Camina, un libro que mira la naturaleza y el tercer puesto para María Cecilia Perna con su obra Lugar de agua, donde resuenan ecos griegos. El artista Eduardo Basualdo, reconocido por sus inquietantes instalaciones como el helicóptero con sus hélices en movimiento que se vio en la Feria Arte Bá, o una roca gigante y amenazante sobre la cabeza del espectador en la usina del arte, desarrolla un nuevo proyecto artístico que toma la forma del libro que presenta bajo el título Ensayo de escape. Un ciervo de los pantanos de aproximadamente 6 años, macho, volvió a su hábitat natural luego de ser recuperado en un centro especializado de la Fundación Tembaiken de una herida grave en su loma. Esta reinserción es muy importante ya que esta especie autóctona está en peligro de extinción en el delta del Paraná, explicó Lina Zavala, coordinadora operativa de rescate de Fundación Tembaiken, sobre la recuperación del ciervo. El temporal de fuertes lluvias y caída de granizo que se registró en parte de la provincia de Buenos Aires afectó varios distritos y la ciudad de La Plata fue uno de los más perjudicados por el desborde de arroyos. Con evacuación de vecinos y marca histórica de precipitaciones alcanzada récord en los últimos 60 años para el mes de agosto, con 130 milímetros caídos, informaron desde la comuna platense. La tormenta además afectó 60 vuelos en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, informaron fuentes aeroportuarias a Telam que precisaron que entre las dos estaciones aéreas hay 47 vuelos demorados, 8 cancelados y 4 desviados aeropuertos alternativos al no poder aterrizar debido a las condiciones meteorológicas adversas. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este lunes 21 de agosto por Victoria de Pagos. El pronóstico del tiempo para este lunes 21 de agosto. Cielo mayormente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y tormentas fuertes durante la noche. La temperatura mínima esperada será de 7 grados y máxima de 22 grados. Los vientos predominantes serán del sector norte durante toda la jornada, la humedad del 76%, la presión atmosférica de 1.004 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana martes se esperan tormentas fuertes por la madrugada, cielo parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche. La temperatura mínima será de 14 grados y máxima de 21 grados. Los vientos predominantes rotarán al sector sudoeste y luego al sector sur. La humedad del 94%, la presión atmosférica de 998 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Efemérides 21 de agosto. Un 21 de agosto de 1946, la Cámara de Senadores aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo sobre el voto femenino, que fue promulgado como Ley 13.010 el 23 de septiembre de 1946. En las elecciones de 1951, las mujeres argentinas votaron por primera vez. El 21 de agosto de 1862, nace Emilio Salgar. En la ciudad italiana de Verona, escritor marino y periodista, fue creador de grandes novelas de aventuras cuyos personajes más populares son el pirata Sandokan y el Corsario Negro, que alimentaron la imaginación de millones de lectores en todo el mundo. Y llegamos al final de esta emisión de TVC4 de Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!